Nosotros estamos en el centro de la provincia del Chaco, a 120 kilómetros al oeste de la capital Resistencia, específicamente en la localidad de Machagay, departamento 25 de mayo. Este año está haciendo estrago la sequía, no solamente acá en nuestra zona, sino en todo el norte. Los regímenes de lluvias de nuestra zona están entre 1.100 y 1.200 milímetros anuales. El año 2019 se pasó un poquito la media normal, pero los años anteriores estuvieron por debajo de las medias históricas. Este año venimos muy atrasados. Hacia el norte del departamento han llovido apenas 200 milímetros, en los primeros primeros meses del año. Acá en el centro del departamento estamos en 400 milímetros más o menos, o sea que hay un estrés hídrico tremendo. Estamos en una zona netamente de cría de ganadería bovina, de pequeños y medianos productores. O sea que las consecuencias están siendo catastróficas. En nuestro departamento, la Comisión Departamental de Emergencia Agropecuaria ha declarado la zona de desastre porque hay bastante mortandad de hacienda, problemas graves en las apariciones. Y bueno, la Comisión Provincial de Emergencia también se reunió la semana pasada y fue declarada también la emergencia provincial por 180 días. La Comisión Departamental de Emergencia Agropecuaria El Departamental de Emergencia Agropecuaria